¡Bienvenidas y bienvenidos a la 17ª entrega de los Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina! ¡Un fuerte y cálido aplauso para nuestro maestro de ceremonias, Martín Bossi! ¡Bienvenidas y bienvenidos a la 17ª gala de entrega de los Premios Sur de la Academia del Cine! ¡Ahora sí, un aplauso muy grande! ¡Dame ritmo, dame ritmo! Esto parece pasión de sábado. ¡Más ritmo, más aplausos! ¡Hay gente que está entrando! ¡No, pará, 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 pará! Chicos, hola, buenas noches. ¿Están todo bien? Chicos, tomé tres bondis. Vengo de Glew, familia ensamblada, tres pibes. Lito Vitale también es un esfuerzo. Después se quejan que la gente del cine es intelectual, no tiene sangre, son irlandeses. ¿Eh? ¿Le ponemos onda, por favor? Si no, les canto un reggaetón en vivo. Se lo juro por Dalma y Janina. Les paso la película Barbie traducida al griego, ¿ok? Cortá esta parte, Gonzalo. Vamos a entrar de vuelta porque estaban... ¿Listo? Está el chino Darín. Chino, te admiro mucho y te quiero. En serio, te respeto. Ponele onda. Dale, estoy acá. No sé, yo no soy de cine, soy de ópera. Dale, va de vuelta. Vamos. Ahora sí. Buenas noches a la gente del cine. ¡Qué calor! Romina Richi, te quiero y te respeto. Escribime algún día. Chino Darín, que hemos filmado en España. No la puedo nombrar porque la vamos a homenajear. No se la puede nombrar. Buenas noches, ahora sí. Gracias, Lito. Ah, se largó la música. Y listo, Lito, cortá. Cortáme, Lito, cortáme. Ya está. Perfecto. Bueno, buenas noches. Vamos a disfrutar de esta noche de unión a aquellos que pertenecemos a esta familia, a la industria del cine. Juntarnos, compartir en el mismo espacio, cara a cara, frente a frente, piel a piel. Los que amamos el cine, los que hacemos el cine, los que disfrutamos el cine. Una noche de homenajes, de reconocimiento y se va a hacer una noche de, espero, de inspiración para las nuevas generaciones que vienen. Y el leitmotiv de esta noche, a todos los que amamos el cine, amamos la música. ¿Es verdad? ¡Sí! Bien, perfecto. El leitmotiv va a ser la relación del cine con la música. Un matrimonio insoslayable, ¿sí? A través del tiempo. Un Peter y Paula, Ortega y Gasset, ¿eh? Milei y Fátima, en fin. Perfecto. Pero para que eso suceda, le vamos a dar un aplauso a esta banda con el señor Lito Vitale. Más fuerte, más fuerte. Estamos hablando de Lito Vitale, por favor. Ese es el aplauso de reconocimiento. Lito viene de Bulgaria. Le estoy dando nivel a tu corazón. Y ahora sí, bienvenidos. Pásenla bien, relájense y disfrutemos de esta amarillosa ceremonia. Permiso. Damos la bienvenida a la inolvidable pareja de Tango Feroz, Cecilia Dopasso y Fernán Mirás. Muchas gracias. Benifer, no te quiero tapar. Por favor, te pido. No, acoplo, yo acoplo. Soy yo. Muchas gracias, buenas noches. Estamos acá porque nos toca entregar el premio al mejor guión. Y los nominados son Mejor guión original Mariano Vera, por Hoy se arregla el mundo Sebastián Cortés y Lucía Vasallo, por Cadáver exquisito Mariano Ginás y Santiago Mitre, por Argentina, 1985 Luciana de Melo, Diego Lerman y María Meira, por El suplente Mariano Ginás y Santiago Mitre, por Argentina, 1985 Mariano Ginás tiene vuelo propio como realizador, pero su carrera como guionista se desarrolló colaborando con Santiago Mitre en películas como El Estudiante, La Patota y Argentina, 1985. Santiago Mitre es uno de los grandes talentos de la industria del cine argentino, nacido en 1980, es director y guionista, además de ser actor. Hoy reciben la primera estatuilla de los premios sur por Argentina, 1985 Bueno, somos Mariano Ginás y Santiago Mitre y queríamos agradecer a la academia y a toda la gente que hizo posible Argentina 1985, Santi está de viaje, Mariano también y para nosotros es un honor estar acá. Muchas gracias. Gracias Ahora vamos a entregar el premio a Mejor, 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 ¿por qué Mejor? Porque es muy español Mejor, Guión Adaptado, coño Y los nominados son Mejor, Guión Adaptado Jorge Bechara, Matías Bertilotti y Sebastián Pivoto por Un Crimen Argentino, basado en Un Crimen Argentino de Reinaldo Sietecase Alejandro Chomsky y Paul Oster por El País de las Últimas Cosas, basado en El País de las Últimas Cosas de Paul Oster Pablo del Teso y Sebastián Schindel por La Ira de Dios, basada en La Muerte Lenta de Luciana B, de Guillermo Martínez Patricio Vega por El Gerente, basado en el libro El Gerente de Noblex, escrito por María José Acosta y prologado por Daniel Arcucci Bueno, muy bien Y el premio Sur es para Jorge Bechara, Matías Bertilotti y Sebastián Pivoto por Un Crimen Argentino, basado en Un Crimen Argentino de Reinaldo Sietecase Jorge Bechara, tras cruzar el Instituto de Arte Cinematográfica, se especializa en ficción audiovisual en Artear Canal 13 y finalmente en Polka Producciones Matías Bertilotti es guionista y director audiovisual Escribió y dirigió Amas de Casa Desesperadas, Bichos Raros, Vidas de Películas y El Libro de la Memoria Sebastián Pivoto es director de Televisión y Cine Argentino, es conocido por haber dirigido las novelas Padre Coraje, Valiente, Esperanza Mía y Argentina, Tierra de Amor y Venganza Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia por habernos votado, gracias a ustedes por estar acá, la verdad estamos muy emocionados, gracias a nuestro equipo hermoso que hemos armado, gracias Lucas Combina, Juan Pablo Buscarini y a todo el equipo que hizo posible esta película, Reinaldo Sietecase En lo personal quiero agradecerle a mis hijas, Ernestina y Rafaela y a mi amor, Julieta, gracias por estar conmigo, gracias Bueno, nada, dijo todo mi compañero, gracias Vero por todo, te quiero y se lo quiero dedicar a mi papá que se fue hace muy poquito Y a mi mamá, porque ellos me llevaron al cine de muy chiquito a ver Kurosawa, a ver Renoir, a ver Lores de Arabia y me hicieron amar el cine, muchas gracias Bueno, y agrego todo lo ya dicho, agradecer a Reinaldo Sietecase también, a Mariana Sanjurjo por supuesto, ahí, a mi familia, a mis hijos y a toda la gente que hizo posible esta película, muchas gracias Damos la bienvenida a Mónica Lairana, ganadora del Premio Sur 2022 y a Willy Lemos, Premio a la Trayectoria 2022 Buenas noches Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿contentos? Los vouchers se retiran a la salida Es el momento de entregar el rubro Mejor Actor de Reparto Los nominados son Mejor Actor de Reparto Norman Brisky por Argentina 1985 Alfredo Castro por El Suplente Rafael Sprechelburg por Cadáver Exquisito Jorge Suárez por 30 Noches con mi Ex Y el premio es para Norman Brisky Norman Brisky es actor, dramaturgo, director de teatro y cine argentino Es uno de los actores más destacados de su generación Con una extensa carrera, principalmente en cine y teatro Norman interpreta a Russo, personaje clave en el film Al servir de guía extracera durante el juicio Sin embargo, este personaje no existió en la vida real Agradecido a Dios Una alegría estar con mi familia Porque hay muchos de ustedes que hicimos algo No todos, no todos Pero algo hicimos para este cine argentino Que es una linda historia la nuestra Yo hice como 100 y estoy hecho mierda Pero voy a seguir trabajando Gracias por... Mucha alegría siento, en serio, gracias Bueno y ahora las nominadas a Mejor Actriz de Reparto son Mejor Actriz de Reparto Rita Cortese por El Suplente Alejandra Flechner por Argentina 1985 María Merlino por El Suplente Laura Paredes por Argentina 1985 Y el premio Sur es para Alejandra Flechner por Argentina 1985 Alejandra Flechner es actriz de teatro, cine y televisión Ganadora de un premio Martín Fierro y Estrella de Mar Desde 1986 hasta 1994 formó parte del emblemático grupo del humor femenino Las Gambas al Ajillo Hoy se lleva la estatuilla por personificar a Silvia Estrasera Esposa del fiscal en Argentina 1985 Bueno, buenas noches, gracias Gracias a la Academia por este premio, a los colegas, las colegas Gracias a Santiago Mistre por haber pensado en hacer esta película Sobre nuestra historia, una ficción sobre nuestra historia Los juicios a las juntas por crímenes de lesa humanidad Gracias por haber pensado en hacerla y gracias por haber logrado hacerla También gracias a cada una de las personas que hicimos esta película Me incluyo no por amor a mí misma, que no es tanto el que me tengo Sino porque sí creo que el cine es una actividad artística y colectiva Con suerte una industria y debemos seguir peleando por ella Gracias al público, a la sociedad argentina por abrazar esta película Que habla sobre nosotros, sobre nuestra historia Por llevar de nuevo una conversación tan importante a la mesa familiar Una conversación que habla del horror del terrorismo de Estado Y hacernos entender que importante es la continuidad de la memoria La verdad y la justicia Deseo profundamente, profundamente Que esta película haya echado un poco de luz Y siga echando un poco de luz en este presente Que yo siento bien jodido Donde tenemos tantos candidatos y candidatas negacionistas Donde el discurso de odio se impone Donde las campañas electorales prometen violencia Violencia y más violencia para el que piensa diferente No solo partidariamente, sino en todos los niveles No creo que nuestra historia de violencia argentina Amerite que volvamos a repetir ciertas historias Mucho menos violencia desde el Estado No es una opción Exterminar al otro porque piensa diferente No es una opción Odiar y pensar que podemos cancelar a quien no piensa como nosotros No es una opción Y no es democrático Así que bueno, por último yo quiero dedicar este premio A todas las víctimas del terrorismo de Estado A todos sus familiares, a todas las personas Que atestiguaron a los organismos de derechos humanos Y sobre todo a las madres de Plaza de Mayo Que entregaron su vida, su cuerpo Y han sido un faro de memoria, verdad y justicia Un faro que creo yo debemos continuar Gracias, buenas noches De El Fin del Amor presentamos a Mariana Genesio Peña Y de Belgrano a Mariano Torre Buenas noches Buenas noches Bueno, vamos a presentar a las nominadas a la categoría Dirección de Arte Y las nominadas son Mejor Dirección de Arte Catalina Oliva por Un Crimen Argentino Micaela Zayeg por Argentina 1985 Mariela Rípodas por Cuando la Miro Graciela Fraguglia por Granizo Y el Premio Sur es para Micaela Zayeg Argentina 1985 Egresada de la FUC Universidad del Cine Comenzó su carrera profesional de la mano de Jorge Saruadiansky Uno de los mayores exponentes de Dirección de Arte en Argentina Directora de Arte del Estudiante Mala, El Ardor y Refugiado Las dos últimas seleccionadas para Cannes 2014 Hoy se lleva el premio a la Mejor Dirección de Arte por su labor en Argentina 1985 Micaela Zayeg Gracias, muchísimas gracias a la Academia Felicitaciones a mis compañeras A Catalina, a Mariela y a Graciela Fraguglia Que fue mi primera jefa en Eva Perón Con mi primer meritorio de arte En este camino Muchas gracias al equipo de arte Por acompañarme siempre Porque se elaboraron todo Gracias a Santi Gracias a los productores Y gracias a mi familia A Hernán, a Joaquín Que están en casa Y a Teo que está acá Y por último Quería agradecerle especialmente A las personas que cuidan a mis hijos Cuando yo no estoy A Nati A Susana Y a todas las que ejercen el cuidado Para que yo pueda filmar tranquila Y todas podemos filmar tranquilas Gracias Bueno, muy bien Yo tengo que abrir el atrasador Pero este es el viejo Ah, me tiene que dar atrasado Tenemos un momento ahí Tranquilos Muy bien Los nominados en la categoría Mejor Montaje son Mejor Montaje Francisco Freixa por Ecos de un Crimen Pablo Mari por Un Crimen Argentino Alejandro Brotherson Por El Suplente Jimena García Mold Por Miserere Ya, tengo que decir el premio Y el premio sur es para Alejandro Brotherson Por El Suplente Alejandro Brotherson Nació en 1969 En Estados Unidos Estudió diseño de imagen y sonido En la UBA Y en la FUC Universidad del Cine Ganó el premio sur Al mejor montaje En el año 2008 Con El Nido Vacío Y el Cóndor del Plata Al mejor montaje Por Buenos Aires Viceversa Valentín E Iluminados por el Fuego Hola, qué tal, buenas noches Bueno, muchas gracias a la Academia Y bueno, quería compartirlo Con todo el resto del equipo Que la verdad que, bueno Hicieron un laburo bárbaro Y quería, bueno, también agradecer A los Campos Cine A Nico, a Brux Y a Buendiego Realmente un placer Trabajar con vos Y, bueno Hacer una buena película Pasándola bien La verdad que Está buenísimo Y bueno, también quiero Dedicárselo a Sorcina y Amanda Que, no sé si estarán despiertas Les mando un beso grande Chau, chau, gracias Nuevamente en nuestro escenario El maestro de ceremonias Martín Bossi Sí, ahí, fue de vuelta Bien Bueno, ¿están disfrutando de la noche? ¿Estamos bien? Perfecto Bueno, recordamos que estamos saliendo en vivo y en directo Para todo el país A través de la televisión pública Y este es el segundo año consecutivo Que estamos aquí en este teatro Politeama Al que le damos un gran aplauso Me lo presta a mí Campanella Y yo Lo cedo a la gente del cine Y ahora viene Un momento muy importante Porque vamos a rendirle tributo A alguien muy importante Para nuestra cultura Por supuesto La televisión La ha homenajeado De mil maneras La pantalla chica Pero el cine No la ha homenajeado Como corresponde Es una artista Multifacética Polifacética Un artista 360 Que con sus ojos claros Y su piel aterciopelada Supo conquistar Pantalla chica Pantalla grande Pantalla mediana No la puedo nombrar Porque me dijeron que no la nombre Hasta que la presente Pero realmente Todos rendimos a sus pies Porque tiene mucho talento Y es parte de nuestra cultura Señoras y señores Vamos a las imágenes De una de las 36 películas Que ha hecho esta estrella Del cine De oro Por favor, señor director Somos seis angelitos Que fuimos ¡Qué horror! Tirados por la ventana Porque un día En la huerta dorada Del sol Comimos una manzana Quiero hacer algo Ser útil ¿A quién? A los demás A las palabras Entonces que salga Inmediatamente de aquí ¿Pero por qué esta narizca? No se da cuenta Que puede hacer de mí Lo que quiere ¡Suélteme! Carlos, escúcheme Yo no tengo suerte Yo no traigo suerte Y usted no sabe ¿Quién soy yo? No me importa saberlo Nunca le pregunté Lo que es De lo que fui Te quiero ¿Acaso no soy la vendedora De fantasía? Señoras y señores La Academia de las Artes Y Ciencias Cinematográficas Le entregan Le entregan Este premio Totalmente Merecido Para la señora Mirta Legrán Fuerte el aplauso Para ella Muchas gracias Muchas gracias Espero que me voy a correr Bueno, muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Ay, qué lindo Estar acá Con gente de cine ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola ¿Me escuchan? Digo, qué lindo Estar aquí Con gente de cine Porque me había acostumbrado Durante años A estar Con gente Sentate Miran que no me ven allá Sentate Bueno, ustedes saben qué ¿Saben cuántas películas Se hice? 36 Siempre de protagonista Porque yo pertenezco A la época de oro Del cine argentino Que esta actual También lo es de oro Porque está recibiendo Premios en los grandes Festivales internacionales Así que debemos estar Orgullosos de nuestro cine Yo estoy orgullosa Aunque no haga cine Estoy orgullosa Del cine de mi país Hago televisión Desde hace muchos años Pero el cine Nosotros somos Una familia cinematográfica Mi hermano era José Martínez Suárez El director El presidente Del festival De Banco del Plata Durante Durante 10 años Fue presidente Josécito Mire Amaba tanto el cine ¿Me escuchás bien? ¿Dónde estás vos y vos? Acá chiquita ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No, no, no Digo que amaba tanto el cine Mi hermano Que hizo un libro Que se llamó Estoy hecho de cine Un título muy extraño Pero lindo Estoy hecho de cine Mi hermana Goldi Que era Silvia Legrán Que trabajó mucho El cine también Así que toda la familia Era cinematográfica Mis nietos lo son Mi hija lo es también Así que amamos el cine Y el cine argentino En especial Yo le quiero agradecer Señor presidente Esta distinción tan grande Me siento rara Con tanta gente de cine Tanta gente joven Pero estoy feliz La entrada fue brava Terrible Fue tremendo Dígame Yo estoy equivocado Yo soy madrina De este teatro A mí me parece que Campanella No me diga tu madrina ahora Soy madrina Sí, Campanella Me dice Madrina de este teatro Aquí no había nada Aquí había un baldío Porque el Politeama Para los jóvenes Les cuento Yo soy muy grande Chicos Soy muy mayor El teatro El Politeama Estaba aquí a la vuelta En la calle Corrientes Y yo vi La última vez Que la vi a Tita Merelo La vi actuando En el Politeama Y después hizo este teatro Que hay que aplaudir La campanella Porque realmente Es una maravilla Realmente es una gran sala Volviendo al premio Le agradezco muchísimo Yo soy muy charlatana Discúlpeme Le agradezco muchísimo Si me das la mano Por favor No voy a subir esa escalera Porque es cruel No puedo subirla Muchísimas gracias Bueno Señor presidente Muchas gracias Tiene el micrófono Tiene el micrófono Sí señor Arriba Muchas gracias Buenas noches Gracias Martín Acá estoy chiqui Acá estoy Esta piel es falsa No es verdadera Para que no me critique ¿Qué me vas a cantar? Yo te voy a cantar Si quieres ponerte cómoda Porque te quiero cantar Esperá que me voy a sentar Esperá Ya lo cagaste a pedo Arriba A ver a quién le doy El micrófono Por favor Retírenle Verautis Por favor Gracias Verautis Un aplauso Alejandro Verautis Prensa Que viene Viene de afuera Ya no habla castellano Se olvidó el idioma Yo te quiero contar Una pequeña historia La primera vez Que yo fui a un cine Fui a ver Parchís Y a Margarito Tereré No estoy haciendo Un chiste posta Yo no registraba Que era el cine Pero La primera imagen fuerte Que yo tengo En un cine Yo me desperté Aupa de mi papá Y estaba viendo Un señor Con patillas largas Que le estaba cantando Un maniquí Dije papá Este señor Se enamoró de un maniquí Me cenó es una metáfora Obviamente no vi a Google Para poder Averiguar Que era una metáfora Tardé mucho Terminé la universidad Y ahí me di cuenta Que era una metáfora El cine es metáfora Así que Este señor Se llama Sandro Que tiene mucho que ver Con el cine también Roberto Sánchez En un día donde hoy Se cumplen 90 años De la primera película sonora Tango En 1933 Protagonizada por Luis Andrini Y por Tita Merelo Azucena Maizani Creo que también Y Libertad Lamarque Así que Si hablamos de amor Yo te quiero cantar una canción Mirándote a los ojos Porque lo que yo vi Cuando era chiquito Era un señor Que le cantaba Con tanta desesperación Al amor y profundidad Que esto era más o menos así Esto es lo que yo vi Para vos chiquita Ábrale el micrófono a Chiqui Que quiere volver a hablar Sé con un director de cine también Daniel Tiner Que hizo excelentes Me acaba de cagar el clima Me dice tú un clima Y me cagó el clima Me lo hace cada vez que voy a almorzar Sabía que iba a hablar ¿Por qué le abrieron el micrófono? Ya lo homenajearon No perdón Chiqui Me había olvidado de nombrarlo Perdón Muchas gracias Chiqui Yo hice un setup Estaba por llorar Qué cagada Acá hay directores Yo hice dos películas nada más No me van a contratar Ni para ser de árbol En fin Qué mal Qué mal estoy pasando ¿Se puede cortar esta parte? Está sencillo de dos pasos Esto es así Tan solo quedó al fin El viejo maniquí Donde probabas tú La seda y el chifón Que llamó la atención A todo aquel que vio Tu cuerpo De princesa Y ahora Quedo allí Tirado en un rincón En el viejo desván Guardando la emoción De cosas que no están Y vuelvo a recordar Las horas De tibieza Y creo Revivir El loco ir y venir Tu cuerpo de mujer Buscando por doquier El nuevo figurín Para poder lograr Decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir Con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Y lucirás Coqueta Coqueta Las lágrimas se empañan La visión Y veo en el rincón Del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú Dime tú Dime tú ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso? ¿O acaso no lograste Las cosas que soñabas? ¿O acaso? ¿O acaso no entendiste Que yo te amaba? ¿Por qué yo te amaba? ¿Yo te amaba como Como te amo un amante? ¿O como quiere un amigo? ¿O acaso no viste Con qué ganas Que yo trabajaba Luchando sin descanso Para darte mi abrigo? Pero no Tú Tú creíste que eras reina Y que yo tu esclavo Debía darte todo Y así te di Y así te di Chiquita te di Te di mis besos Le di mis caricias Mi sangre Todo lo tomaste Todo Y me anulaste Mas cuando te pedí Un poco de amor Un poco de amor Tú Sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Ya deshecho De llorar Si acuerdas hoy de ti Dame el amor Mirta Dame la vida Te amamos Te amamos Mirta Gracias Que siga la noche Vamos a una pausa En instantes Sabremos Quienes son las revelaciones Del año Quedate Que ya seguimos Con más Premio Sur Por la pantalla De la televisión Pública Música 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 Gracias por ver el video 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 Y los ganadores Gracias por ver el video 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 Y Alejandro Sáenz. Bravo. ¿Coyó? Bueno. Bueno, muchas gracias. Nada, agradecer a la Academia y a todo el equipo. Es un equipo muy grande. Y a Vane, siempre con Vane. Nada, esta es una película... Y a todos los colegas también que fueron nominados y al documental argentino. Esta es una película que es un documental argentino, que es lo que nosotros hacemos. Y nos pone muy orgullosos poder tener estos lugares. Es una película que habla sobre la impunidad, sobre los riesgos de que la sociedad, cuando la sociedad se desgrega y empieza a haber impunidad y empieza a haber mucho individualismo y empiezan a suceder cosas muy complicadas. Cuando se pierde lo colectivo, ¿no? Hay algo de esta historia que tiene que ver con todo eso, por lo menos por lo bajo, y creo que es lo que José Luis Cabezas representaba. Entonces, nada, está bueno recordar a Cabezas, no olvidarnos de Cabezas y de todo lo que su triste historia tiene para enseñarnos. Muchas gracias a los colegas de la Academia y muchas gracias a todo el equipo que hizo posible la película. Estamos muy contentos y orgullosos. Y no olvidemos a Cabezas. Un aplauso sonoro para los protagonistas de El Amor Después del Amor, Micaela Riera e Iván Hockman. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, tenemos muchas ganas de conocer a los nominados de la categoría Mejor Sonido. Así que los nominados son... Mejor Sonido Gustavo Pomeranek y Adrián Rodríguez por El Paraíso Javier Estabrópulos por Un Crimen Argentino Martín Grignaschi por El Sistema Keops Martín Grignaschi por El Fotógrafo y el Cartero, El Crimen de Cabezas Y el Premio Sur en Mejor Sonido es para... Gustavo Pomeranek y Adrián Rodríguez por El Paraíso. Adrián Rodríguez trabaja en postproducción de sonido desde el año 1999. Asistió y participó como músico en películas como Adiós, Querida Luna y La Intrusa. Gustavo Pomeranek es músico, compositor y arreglador de música para cine, televisión y publicidad. Ha realizado música y sonido para miniseries, teatro, publicidad, banda de sonidos para las principales marcas que han sonado en los cinco continentes. Eseo de su propia productora, Pomeranek Música y Sonido. Bueno, muchas gracias. El cine es un arte colectivo y esto fue un gran trabajo en equipo. Toda la gente que trabajó con nosotros, a Lucía, Julia, a nuestras familias que nos bancan, a vos que me aguantas y sobre todo a Marcela y a Fer Siriani que nos dieron la oportunidad de trabajar en esta película maravillosa que si no la vieron, véanla. Es una película arriesgada, jugada, no es fácil hacer animación, no es fácil hacer el sonido de la animación y estamos muy contentos de tener este premio. Gracias. La verdad que es una alegría ganar este premio con El Paraíso, gracias a la academia y crear el universo sonoro de una peli de animación y de las características del Paraíso. Es un poco el sueño del pibe, así que estamos muy agradecidos. Gracias por la confianza de los directores y la productora. Y yo lo quiero compartir también con los actores que le pusieron las voces a estos personajes que son una parte muy importante del sonido de la peli. Así que Nico Furtado, Maite Lanata, Norma Leandro, Jorge Marrales, César Bordón, que ahí lo estoy mirando, y Alejandro Aguada. Bueno, hay un montón. Muchas gracias. Este premio es de ellos también. Y ahora vamos a conocer a los nominados por Mejor Música Original. Mejor Música Original Pablo Borghi por Ecos de un Crimen Martín Bianchedi por Un Crimen Argentino José Villalobos por El Suplente Leo Sujatovich por El Fotógrafo y el Cartero, El Crimen de Cabezas Y el premio sur es para José Villalobos por El Suplente Pocas veces nos damos cuenta de la importancia de la música en una película Pero, ¿se imaginan lo que sería sin ella? José Villalobos explota toda su creatividad Es por eso que hoy se lleva la estatuilla a Mejor Música Original Bueno, en nombre de Villa, José Villalobos, hicimos ya cuatro películas juntos Es un genio, es andaluz, está en España Y bueno, agradece mucho en nombre de él Así que Villa, esto es para vos. Gracias Ahora damos un fuerte aplauso para recibir a otra protagonista del amor después del amor Darina Buttrick Y a la protagonista de Ojos de Arena, Paula Carruega Buenas noches Muy buenas noches a todos Qué lindo verlos así engalanados, festejando el cine Bueno, vamos a conocer a los nominados a Mejor Ópera Prima Y los nominados son Mejor Ópera Prima Sublime, dirigida por Mariano Viacín Cadáver Exquisito, dirigida por Lucía Basallo Un Crimen Argentino, dirigida por Lucas Combina Treinta noches con mi ex, dirigida por Adrián Suárez Y el premio sur es para Sublime, dirigida por Mariano Viacín Sublime es un drama romántico dirigido por Mariano Viacín Narra la historia de dos mejores amigos, Manuel y Felipe Que con el paso del tiempo Comienzan a sentir una atracción en plena etapa de la adolescencia Ganadora en el Festival Internacional de Cine de Seattle Esta película es una mirada a la amistad y al amor Bueno, nada, espectacular Muchas gracias a la Academia por esto Es un premio recontra especial Porque es un premio que entrega a la gente que hace cine Y para nosotros que hicimos esta película con tantísimo corazón Es el fin de un camino que Sublime hizo hermoso Y por el cual quiero agradecerle muchísimo a Juan Pamiller El productor de la película A Tarea Fina Al hermoso equipo que él me ayudó a armar Y que me acompañó en esta historia que queríamos contar Al hermoso elenco que muchos de ellos están acá hoy Y al Inca Por ayudarme a ser mi preprima Me gustaría que pueda seguir habiendo mucho cine argentino De todas las formas y de todas las voces Muchas gracias a todos Hola Buenas noches Muchas gracias a la Academia Yo quiero tres cosas Primero Agradecerle a todos y todas este equipo maravilloso Que hace ya dos años Nos vamos dando vueltas Mediante pandemia Mediante todo Festivales Estamos dando charlas en los colegios Viajando Es espectacular Y todos los actores siempre están con nosotros Segundo Quiero pedir un aplauso muy grande A la Comisión Directiva de la Academia Porque la gestión que están haciendo es increíble Agradecerles los premios que entregaron hace dos semanas Que son los premios pandémicos Que hicieron un esfuerzo muy grande Y por último Sublime se hizo solamente con el apoyo del Inca Es lo único que les quiero decir Y la película recorrió el mundo Berlín San Sebastián Festival de Seattle Millones de festivales Entonces Estemos atentos Muchas gracias Bien, bien Bueno Amigos y amigas ¿Cómo andalito? ¿Todo bien? ¿Está perfecto? Los músicos Le damos un aplauso a los músicos Que están acá bancando Muy bien Bueno, ahora viene Momento emotivo Vamos a homenajear Aquellos que nos han dejado Al menos físicamente Yo siempre digo Por ahí para cambiar un poquito Celebrar que hayan pasado Por nuestras vidas Y hayan dejado un legado Para eso vamos a presentar Al señor Fena la Mayora A Fena El gran Fena Gracias Fena Y bueno Vamos a poder disfrutar Este momento tan emotivo Permiso Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar Y veo que al final Siempre estarás Siempre estarás En mí He llegado a no escucharte Tocar fondo Tanta inmensidad Perdidos de verdad aquí Y es que siempre estarás Siempre estarás Siempre estarás Siempre estarás En mí Una voz Como un sentimiento Como una canción Algo más Que me ayude A despertar A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperes No esperes No te enseñaré A vivir Movimiento Las cosas Tienen Movimiento La oportunidad De estar en libertad Es que siempre estarás Siempre estarás Siempre estarás En mí La buena película se supone que además de de entretenernos en el sentido de tenernos atentos nos tiene que iluminar algo un pelín aunque sea sobre la condición que me ayude a despertar a seguir a no bajar la guardia a no bajar la guardia siempre a seguir a no bajar la guardia no esperes no te enseñaré a no bajar la guardia a no bajar la guardia a no bajar la guardia No esperes, no te enseñaré a vivir Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí ¡Aplausos! No, ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada Se preocupó tanto por el celular Y no por su cabeza Vos, que tenés cerebro Usa casco Luchemos por la vida Adiós Alberto Por favor Yo necesito que estés conmigo Qué lástima, qué lástima Que todo haya sido así Que yo no haya nacido antes Que vos hayas vivido todo este tiempo sin mí El tipo puede cambiar de todo Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión Filmame esto, Néstor Damos la bienvenida a Hernán Findling Presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas De la República Argentina Gracias Bienvenidos todos y todas En primer lugar, desde la Comisión Directiva de la Academia Queremos felicitarlos por las obras que realizaron Por las que realizan y por las que sabemos que van a realizar Y nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta comunidad audiovisual que hoy celebramos Somos la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Y quiero destacar estas dos palabras Artes y Ciencias Porque son fundamentales para el desarrollo de la Nación Y así lo sentimos Hacer cine como cualquier obra audiovisual Conlleva tener voluntad Sortear obstáculos Tener la fuerza, la energía de seguir adelante Luchar y perseverar Nuestro arte, nuestras obras audiovisuales Son una parte esencial de la identidad nacional Reflejan nuestra historia, nuestra diversidad Nuestros sueños y nuestra memoria Poniendo en valor y promoviendo nuestro cine No solo estamos fortaleciendo la industria Sino también reafirmando quienes somos como país Y no somos todos iguales No pensamos todos igual o elegimos igual Pero somos uno cuando creemos y confiamos en nosotros como Nación Mucho de lo que digo es lógico, es obvio, es reiterativo Pero es necesario decirlo hasta el hartazgo Muchas veces para que se entienda Todos, todas Escritores, guionistas, músicos Actores, actrices, directores Todos cuando creamos desde el meritorio que sale de la escuela de cine Hasta la productora que tiene más experiencia Cuando creamos hacemos obras culturales Y eso es necesario para el país Porque un país sin memoria y sin cultura Indefectiblemente pierde el rumbo Por lo tanto visualizo un futuro en el que nuestras producciones Por lo tanto visualizo un futuro en el que nuestras producciones continúen emocionando al mundo Como lo hacen En el que nuestra industria siga creciendo Generando empleo y enriqueciendo nuestra identidad nacional Desde la academia vemos un horizonte prometedor para las artes audiovisuales argentinas Siempre y cuando nos comprometamos a defender nuestra cultura Y al cine y a toda su gente A no rendirnos, a no bajar los brazos A seguir nuestros ideales y a expresar nuestro sentimiento de manera auténtica De manera argentina Así que hoy en estos momentos complejos Levantemos las cámaras Prendamos las luces Y estemos listos para dar acción Por más cultura siempre Gracias Recibimos con un fuerte aplauso a la actriz Dos veces nominada a los premios SUR Andrea Frigerio Muy buenas noches a todos ¿Cómo están? Qué lindo verlos desde acá Qué lindo este momento que estamos pasando ¡Viva el cine argentino! ¡Viva! ¿Y qué categoría me toca presentar? Una de las más lindas que es la dirección de fotografía Y los nominados son Mejor dirección de fotografía Iván Gerasinchuk por Sublime Andrés Mazón por Ecos de un Crimen Javier Juliá por Argentina 1985 Nicolás Gorla por El Monte Y el premio SUR es para Javier Juliá por Argentina 1985 Javier Juliá estudió imagen y sonido en la UBA Y fotografía cinematográfica en la FUC Entre sus trabajos consagrados están La Cordillera Animal Y misántropo Hoy por su obra en Argentina 1985 Recibe el premio SUR a la mejor dirección de fotografía Javier Juliá Muchas gracias Bueno, muchas gracias a la academia Pero también quiero extender este agradecimiento a toda esta gran familia Que con su esfuerzo y dedicación hacen posible el cine nacional El cine nacional no puede existir sin el apoyo del Estado Es importante Parece mentira que al día de hoy tengamos que estar discutiendo el valor de la cultura y el arte En nuestra sociedad De poder interpelarnos De poder contar nuestras historias, nuestra mirada También reírnos de nuestro ser Y bueno, nada, quería extender ese agradecimiento a todos aquí presentes Gracias por su esfuerzo, su dedicación para hacer posible el cine También le quiero agradecer a este grupo humano increíble de gente Con la cual tuve el placer de compartir y trabajar en esta película Son muchos, perdón si no los nombro a todos También le quiero agradecer a ese señor que está ahí A Tristan Bauer Gracias maestro Él me dio mi primera oportunidad Confío en mí Te quiero Y también quiero agradecerle, bueno, a mi equipo A Jaime Muschietti A Sergio Olmos A Martín Dota A Luisa Cabana Gracias por todo su apoyo Por bancar mi neurosis Y a Santiago Mitre Por hacer esta película Por... Y por su amistad Muchas gracias Y para seguir con esta noche de emociones Donde la música homenajea al cine Recibimos con este fuerte aplauso A la querida Julia Senko No me quedan más disfraces para actuar No me quedan más palabras para no llorar No me quedan más sonrisas para dibujar Tanta felicidad Tanta felicidad Que ya no tengo No me quedan más poesías para recitar No me quedan más poesías para recitar Un poco más Un poco más No me quedan más bolsillos sin vaciar No me quedan más lugares donde poder escapar Y ahora estoy mucho más solos sin vaciar Y ahora estoy mucho más sola Y ahora estoy mucho más solos sin vaciar No me quedan más No me quedan más poesías para cantar Volver a estar de nuevo juntos Muchas gracias. Fue tan lindo recordar que yo canté en esa película. Un beso para todos y todas. Damos la bienvenida a la actriz y directora María Alche y a las integrantes de la Comisión Directiva de la Academia. Adelante. Buenas noches. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una película maravillosa, La Niña Santa, de Lucrecia Martel. Detrás de esa película había una persona valiente que con talento y prepotencia de trabajo supo abrirse camino en un mundo que parecía vedado para las mujeres. Esa persona también produjo las películas más maravillosas del cine argentino. Además, fue la fundadora de La Mujer y el Cine. Gracias a su prepotencia de trabajo y a su audacia y a su talento, muchas mujeres nos animamos a ser protagonistas de la industria cinematográfica argentina. Personalmente, me siento parte de su legado y quiero pedir un fuerte aplauso para Alita Stantic. ¡Bravo, Alita! ¡Bravo! 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 Que lo cumplan muy feliz, Camila. Ya sé quién es. Es el padre de Provincia. Los doctores de la universidad se negaban a admitir que una dama de honor, y mucho menos una niña de 17 años, pudiera ser culta. Me tuve que encontrar con un señor que se llamaba Carlos Esteván y no me olvido más de ese nombre, que me dijo, esto debe haber sido el año 61, que me dijo, no tengo problema en que asista a ver la filmación, pero pierde el tiempo, el cine no es para mujeres. ¿Qué puedo perder? Fue muy fácil acostumbrarme a vivir sin vos, soy una mujer fuerte, ¿no? Hoy está, mañana no está, da lo mismo. No me dejes esta noche. ¿Querés que me quede a dormir? Por favor. A esta altura de la vida, producir cine con cosas que creo que tienen que ponerse en debate. Yo siento que el cine me ha ayudado a transformar mi pensamiento. Bueno, agradezco este reconocimiento a la academia y fundamentalmente quiero decir que hago votos para que no se cierre el instituto, para que no se privaticen la educación y la salud, para que no se liberen a los genocidas que todavía siguen presos y vive el cine. Gracias, amiga. Demos un fuerte aplauso al multipremiado actor y ganador del Premio Sur 2022, Leonardo Sbaraglia. Gracias por lo de multipremiado. Sonó como importantísimo. Bueno, es un placer para mí estar acá con todos ustedes. Buenas noches, estoy muy contento, dice acá, de poder entregar este premio a mis colegas. Y yo sí, es verdad, estoy muy contento. Las nominadas en la categoría Actriz Protagónica son... Mejor Actriz Protagónica Sofía Gala Castiglione por Cadáver Exquisito Sofía Gala Castiglione por Natalia Natalia Pilar Gamboa por 30 noches con mi ex Marilu Marini por Cuando la miro Y la gran ganadora es... A ver, que no se me haga cortocircuito con esto. Pilar Gamboa, 30 noches con mi ex. Está Pilar, la sala. La conocimos en 2011 cuando protagonizó en TV Los Únicos. Forma parte del grupo teatral Piel de Lava. Estamos viendo Mónica Rayola, por favor, un gran aplauso para esta gran actriz argentina de todo terreno. A mí acá estoy, voy a hablar por vos. Bueno, gracias a la Academia por este premio, a este trabajo que llevo en el corazón. Me disculpo por no poder asistir a la entrega, pero ahora estoy en este mismo momento haciendo una función en el teatro. Fue un rodaje hermoso y conocí gente que atesoro para siempre en el corazón. Fue un personaje desafiante para mí y el trabajo en equipo con Adrián fue disfrutable, muy disfrutable. Gracias por este reconocimiento que comparto con Juan Vera y todo su equipo, con Tomy que hace todo posible y con mi familia que me hace el aguante siempre y con amor. Muchas gracias. Bueno. Damos la bienvenida a un ícono de nuestro cine. Un gran aplauso para la querida actriz Mercedes Carreras. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hermosa esta reunión de la Academia. Gracias por invitarnos. Antes de presentar al homenajeado, quiero decirles que me siento muy feliz. Empecé en el año 1957 y mi primera película fue una película en color. La primera que se hacía en Cinemascope y color. Ha pasado toda una vida y todavía estoy en un escenario para homenajear a mis pares. Es una felicidad muy grande. Bueno. En el cine es tan importante y para toda la gente, para nosotros, para el público. Porque en cada historia se narra emoción, alegría, recuerdos y, sobre todo, memoria. El guión es la parte inicial de una película. En mi época hubo un gran realizador italiano, Vittorio De Sica, que decía, dame un buen guión y yo haré una buena película. Hoy rendimos homenaje a quien sabe de eso mucho y su obra lo demuestran. Un anticipo, por favor. ¿Qué es lo que es pasar por todo eso? ¿Pasar por qué? ¿Por dónde? Somos madres elegidas, Leonor. Madres puestas a prueba. Tendríamos que estar más cerca la una de la otra. Ayudarnos. No sé de qué me habla, señora Zamudio, pero si usted necesita que yo le ayude en algo, pídamelo, ¿eh? Estos dos calpones eran los calpones de la cooperativa. Solamente que ahora tenés un cablerío inmenso. Podés ver ahí la belleza de la civilización del progreso. Evocábamos situaciones de nuestra experiencia en común en la Nueva Francia hasta que un día a mí me pareció que es el huevo de Colón. Esta es la película que queremos narrar. Esto es lo que queremos narrar. Cambió totalmente y ahí, bueno, escribí el guión de la película Rey, que claramente parte de la experiencia de un equipo de rodaje que intenta, en condiciones artoplecarias, hacer una película con cierto aliento épico. No, 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 decilo con más fuerza, más. Si lo quieres, este es tu reino. Si lo quieres, este es tu reino. Este es tu reino. Me permite, me permite porque voy a recordar sus títulos antes de entregarle esto, de sus guiones. Los gauchos judíos, no toquen a la nena, Juan que reía y la estrategia del caracol, sentimental y requien para un amigo, plata dulce, pasajeros de una pesadilla, Miss Mary, la película del rey, la fuga. Bravo, Jorge Gólder. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero no seré muy breve. Agradezco mucho este reconocimiento. Si se trata de dedicatorias, las más importantes son para las tres mujeres de mi vida. Mi mujer, Berta, mi hija Ana y mi nieta que está por ahí, que se llama Olivia. Por lo demás, agradezco a todos, a mis maestros, que nombrarlos sería muy largo y a mis compañeros de todas las películas. Muchas gracias. Los invitamos a seguir viajando a través de la música a momentos icónicos de nuestro cine. Recibimos con este fuerte aplauso a la talentosa Claudia Puyó. Para vos, Ulises Lutro. Para vos, Ulises Lutro. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se resambra por nada Pero el amor es más fuerte 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 Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz Si aquí los muertos siguen mi voz Pueden jurar que no es verdad El viejo sueño se resambra por nada El viejo sueño de volar El viejo sueño de volar Puede guardarte en una jaula Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Perrito escribe sin parar El mundo está por estallar Y los demás en la oficina por nadar Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza por nadar Pero el amor es más fuerte 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 Gracias Gracias, lindos chicos Gracias maestros Es tiempo de darle la bienvenida A la ganadora del Premio Sur 2013 La querida actriz Julieta Díaz Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bueno, me gustó eso que escuché Hace un rato Sobre el cine argentino Que estemos atentos Y atentas Unidos y unidas Pasamos cosas peores No van a poder con nosotros Bajo ningún punto de vista Bueno Bueno, es el momento de conocer Los nominados en la categoría Actor Protagónico Y ellos son Mejor Actor Protagónico Ricardo Darín Por Argentina 1985 Peter Lanzani Por Argentina 1985 Juan Minujín Por El Suplente Leonardo Svaraglia Por El Gerente Y el ganador es Ricardo Darín Por Argentina 1985 Ricardo Darín Es actor, productor Y director de cine Cuya trayectoria Comenzó a fines De los años 60 Y desde entonces Ha actuado En diferentes roles En Argentina 1985 Interpreta A Julio César Estrasera Quien fue Un abogado argentino Juez y fiscal Conocido por haber Estado a cargo De la fiscalía En el juicio A las juntas militares Recibe el premio Su hijo El chino Darín Hola Soy Ricardo Darín Y voy a leer Unas palabras Que obligué A escribir A Ricardo Darín En caso de que esto sucediera Que dicen Buenas noches Ante todo Quiero aclarar Que no estoy presente hoy Porque estoy filmando De noche En las afueras De la capital Agradezco este reconocimiento Y me gustaría compartirlo Con mis colegas Por sus trabajos También Con todas las personas Involucradas En llevar adelante El histórico juicio Ejemplar A nivel mundial Un abrazo A mis compañeros Y querido equipo técnico Especialmente A Santiago Mitre Y Peter Lanzani Buenas noches Y gracias nuevamente Un aplauso Para recibir A uno de los protagonistas De un crimen argentino César Bordón Y al ministro De Cultura De la Nación Tristán Bauer Hola Buenas noches ¿Vas a decir Unas palabras? Acá dicen Man palabras De Bauer Te toca Felicitaciones A la Academia Que hermosas Y contundentes Palabras Escuchamos aquí Gracias Lita Lita Stantic Por tu palabra Precisa Por tu Historia Por tu Enseñanza Permanente La defensa Siempre Del cine Argentino Gracias Javier De corazón Sabés lo que te quiero Y El amor Es más fuerte Y la vida Es más fuerte Y el cine Es más fuerte Estoy seguro Entre todos Entre todas Defendamos El cine Argentino Y defendamos Nuestra cultura Muy bien Valió la pena Entonces Entonces es momento De conocer A los nominados En la categoría Dirección Y ellos son Mejor dirección Lucas Combina Por Un crimen argentino Santiago Mitre Por Argentina 1985 Diego Lerman Por El suplente Ariel Winograd Por El gerente Felicitaciones A todos Los directores A todas Las directoras Y el Premio Sur Es para Alguien que Defiende El cine Defiende Nuestra cultura Defiende Nuestra memoria Ese clamor Por el nunca más El premio Sur Es para Santiago Mitre Por Argentina 1985 En Argentina 1985 Santiago Mitre Asume la ambiciosa Tarea de plasmar Aquellos años Ante una audiencia Que incluye Un gran caudal De jóvenes Y otros Quizás Ajenos A esta historia Que sirve De ejemplo A nivel Mundial Y posicionó Argentina Como pionera De los derechos Humanos Bueno Muchas gracias Me da un poco De nervios Dar discursos Santiago Está En un avión En este momento Rumbo al festival De venecia Donde hace un año Inició el camino Público De Argentina En 1985 Pero estoy segura Que Santiago diría Que todos los que estamos acá Todo el equipo técnico De la película El elenco Toda esta industria Este premio Estamos acá Por dos cosas Por una sociedad Que hace 40 años Decidió Eligió Su camino Un camino De democracia Un camino De libertad Un camino De no violencia Un camino De memoria De verdad Y de justicia Y una sociedad Que eligió Como política De estado La cultura El fomento Al cine Y que sepa La sociedad argentina Que es mucho Más Lo que la cultura Le da A este país Que lo que le quita Si es que Aún hay que aclararlo Así que este premio Es para Santiago Con quien tengo El privilegio De hacer cine Desde los 18 años Gracias Estamos llegando Al final De esta noche Y con ustedes Dos queridos actores De gran trayectoria La multigalardonada Actriz Cecilia Roth Y el ganador Del premio Sur 2008 Juan Minujín Buenas noches Buenas noches A ver como esta esto Se escucha Bueno Buenas noches a todos Y a todas Estamos aquí Hoy para entregar el premio A la mejor serie De ficción Y Los Las nominadas son Mejor serie de ficción El encargado Santa Evita El fin del amor Yossi El espía arrepentido Bueno Y el premio Sur Es para Yossi El espía arrepentido Yossi El espía arrepentido Es una serie De ocho episodios Basada en un caso Verdadero Relatado en el Magnífico libro De investigación De Miriam Lewin Y Horacio Lutzky Bajo el guión De Sebastián Borenstein Bueno Buenas noches En representación De Daniel Burman Acepto este Reconocimiento De la Academia Muchas gracias Y agradezco También a todo El elenco Y el equipo De la serie Que con su compromiso Y su talento Hicieron Esta historia Posible Y al apoyo Y al apoyo De oficina Es el momento Es el momento De conocer A los nominados A mejor película Y los nominados Son Mejor película El premio Y el apoyo A las juntas Esta noche Argentina 1985 Resultó La gran ganadora Con Diez Estatuillas Que hable Que hable Ricardo Cine De haber Estado En tantos Lugares En Brasil En España En Estados Unidos En México Bueno En Venecia En San Sebastián Miles de lugares Y todo gracias A ustedes Así que de mi parte Eso Gracias a Amazon Por el apoyo A nuestros socios En la peli La Unión de los Ríos Infinity Hill Y A Santi Mitre Que la verdad Que fue un capo Para esta película E hizo una obra maestra Muchas gracias Viva el cine argentino Aguante el cine argentino Carajo Felicitaciones Bueno Damos por terminada Esta noche Le damos un gran aplauso Otra vez a los músicos A los trabajadores De la televisión pública Más fuerte ese aplauso Para todos los que hicieron posible Y por el cine argentino El mejor cine del mundo Somos los mejores ¿No? Sí Sí Gracias Margie Páez Por la presencia Julieta Cardinali Con anteojos Suene la música Maestro Y nos vamos Chau Pásenla bien Y nos vemos la semana que viene El pibe pensaba que era un programa de televisión Hasta el año que viene Chau Que Dios los bendiga Mi nombre es Iván de Pineda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!